¡Hola! Todavía falta mucho. Falta mucho. Creo que la vez pasada estuvimos como una hora y media, algo así. Casi dos horas. Como dos horas. Creo que no se escucha nada, pero estamos en Tijuana. ¡Welcome to Tijuana! Como la canción. Pero, vamos a estar aquí como una hora más. Para la técnica. Oh, no. ¿Dónde estamos? Estamos en México City. Nadie va a saber, ¿verdad? Nada más necesitamos afuera tener un baño. Ay, ya está mi hermana acomodando su maleta. Ahorita todavía no te sientes brillo, ¿verdad? No. Ahorita que salgamos. Bueno, ahorita hace mucho frío. Ayer y ayer, sí. Hace mucho frío. Y hoy más o menos. Y luego, el crima hecho cubriendo temprano. Nuestro primer desayuno. El animalito dice que es un barril. Ya come dulce. Se te va a hacer frío. Y pedimos té de... ¿qué es? De ciruelo, ¿no? Sí. ¿Es una cuchara? No, no. No, no. No, no. Ah, es que es con palillos. No tengo idea. ¿Arroz? Mmm. ¿De qué? Esta zona todavía no cultiva este arroz porque está frío. Es más sur. No. Un poquito más sur. Es donde está casa de Inbi. Ahí cultivo. Pero usan mucho agua. Hola, mis manzanitas. Ya llegamos a... ¿A dónde? A Chinatán. Chinatán, tía. Ya estamos bien cansadas, mi hermana y yo. Y... Tomamos el tren que es este. Este es el tren. Se ve el tren. Ah, no es un press. Sí. Les enseño el tren. Ajá, ajá, ajá. A tu espalda. Mucha gente, mucha gente. Así se ve. Y... Acá está la vista. Acá está. ¿De dónde te decís? Qué río. Ya casi llegamos a casa de... Aquí de Shanghai. Son dos horas más. Entonces tomamos autobús, metro, tren, autobús, tren y... Burro. ¿Burro? Burro. ¿Bicicleta? No, no me voy a ir por nosotros a la estación. ¿Con bicicleta? No sé. 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 Te lo quiero. ¿Enf Scriptura? La vida.